que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal imbatible el conjunto azulgrana volvió a ganar en su presentación por la decimonovena fecha del torneo aperturas ampliando su récord de triunfo jalilo con el agregado de que lo hizo ante todos quienes intentaron hacerle frente desde el regreso de la competencia cerró porteño ya hace todos los méritos para consagrarse campeón del torneo apertura el domingo de vencer a libertad podría dar la vuelta olímpica de manera anticipada el ciclón sigue rompiendo marcas le ganó 1-0 nacional y llega a 11 victorias seguidas en el torneo algo sin precedentes en nuestro fútbol además volvió a sacarle seis puntos de ventaja libertad a falta de tres fechas para la conclusión del campeonato y parece caminar firme hacia el título en la previa se hablaba de un juego con marcada diferencia entre ambos equipos la cantidad de bajas que tuvo la academia en la previa fue de 22 infectados por kobe sin embargo el ciclón le costó bastante el trámite y recién lo pudo abrir en el complemento por la vía del penal el domingo se podría definir gran parte del torneo en el juego entre libertad y cerro ya a los 20 pudo abrir la lata tras un magnífico pase entre líneas de claudio quino en el cual fue conectado por el beto espinola quien entrando desde el costado derecho convirtió con la pierna menos hábil hasta que la aparición del bar lo advirtió milimétricamente en posición adelantada así con una definición que buscó certero al ángulo superior izquierdo lejos de las posibilidades del portero rival aquí no no dejó pasar tal chance de festejo con la fórmula ya conocida en esta campaña la de la diferencia mínima en el marcador pero sumamente efectiva al igual que en otros cuatro encuentros anteriores donde repitió el mismo resultado la jornada de este martes no dio lugar para la sección todo quizás por la loable labor del portero tricolor juana espinola cuyas reiteradas intervenciones fueron claves para que la etapa inicial del partido culminara sin modificaciones en el score vamos cerro carajo 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 carajo